Buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí hoy. Hoy venimos a hablaros de cómo financiar los proyectos de innovación a través de unas ayudas que son las AIs y lo ejemplificaremos con los proyectos que tenemos en marcha y que hemos estado ejecutando durante finales de 2023 y este primer trimestre de 2024. Antes que nada y para empezar, ¿qué son las AIs? AIs viene de Agrupaciones Empresariales Innovadoras. Es una certificación que ofrece el Gobierno de España, concretamente el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para entidades, asociaciones como los clústeres u otras agrupaciones empresariales que fomentan la innovación en diferentes sectores. A través de esta certificación, por un lado, nos da acceso tanto a los clústeres como a sus empresas asociadas, a una red de entidades innovadoras, tanto los clústeres como sus empresas asociadas, para poder colaborar, ya sea como en este caso en proyectos de innovación, pero también en conectarlas entre ellas, en trabajar en jornadas juntos, en intercambios de experiencias. Tenemos toda esta red de clústeres a nivel, perdón, ¿veis mi pantalla? No sé si fue verdad. No se ve, ¿no, Mónica? ¿Ahora? Sí. Vale. Tenemos esta red nacional de clústeres acreditados como agrupaciones empresariales innovadoras y, por otro lado, nos da también acceso, tanto a los clústeres como a sus empresas asociadas, a una línea de ayudas a fondo perdido para la ejecución de proyectos de innovación. Esta línea de ayudas se vio incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno después de la COVID y, por tanto, financiado por la Unión Europea con los fondos Next Generation. Esta convocatoria de ayudas, para empezar, a las temáticas que tratamos en estos proyectos. Por un lado, temas de Industria 4.0, digitalización de procesos, pero también todos los aspectos de transición verde de la industria a proyectos de sostenibilidad y, sobre todo, muy importante, que sean proyectos de colaboración industrial, es decir, no se financian proyectos individuales de una empresa para mejorar un proceso suyo interno. Y destacar mucho en este proyecto el aumento de la competitividad de las pymes con la implementación de esta nueva innovación o de esta colaboración entre las empresas. Consideraciones a tener en cuenta son proyectos de 12 meses de ejecución, ¿vale? Entonces, no hablamos de proyectos de mucho largo alcance, en las que deberían participar tres o más pymes consorciadas, es decir, que cada una tenga su parte de presupuesto, no subcontratadas por otra empresa, y de las cuales una de ellas sea de reciente creación, es decir, que tenga tres años o menos de ejercicio. También es bueno contar con la colaboración de al menos dos clústeres registrados como AIS para dar esa imagen de colaboración intersectorial. Y disponemos de tres tipologías distintas de proyectos, ¿vale? La investigación industrial, el desarrollo experimental y la mejora o innovación en proceso, de menos a más, digamos, alejados de la investigación. Cuanto más cercano a investigación, más alto es el porcentaje de ayuda que nos dan, ¿vale? Y para ver el rango, el mínimo sería un 25% hasta un 80% como máximo, si cumplimos con todo lo que nos piden, ¿no? Que sea un proyecto de investigación industrial, que contamos que somos esta pyme, que hacemos una buena difusión del proyecto, todo eso son aspectos que suman a este porcentaje de ayuda que podemos pedir. Y en euros, al final, esto se traduce en proyectos que reciben entre 200 y 500.000 euros de ayuda por proyecto. Yo no me quiero alargar más, aquí os dejo nuestros contactos del equipo de proyectos, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna idea, si queréis más detalles sobre los aspectos más técnicos, no los he querido poner aquí porque podríamos estar horas hablando del detalle, pero quería que tuvierais una imagen más genérica de la línea de ayudas. Podéis hablar conmigo, con Marcel, y lo comentamos. En el clúster os ayudamos, tanto desde el momento de aterrizar la idea y ver qué partners podrían ser interesantes para formar este consorcio, tanto en el momento de elaborar la propuesta de solicitud, e incluso una vez, si nos dan el proyecto, en la propia ejecución y la justificación del proyecto, pues también contáis con el soporte del clúster para desarrollarlo. Sin más, ahora entro en los proyectos que tenemos hoy aquí y las personas que lo representan. Por un lado, tenemos Pack Impact 2.0, que es una plataforma para analizar el impacto ambiental de los envases y hacer comparativas con alternativas. Hoy tenemos aquí a Pau Campos, de Inedit, y en este consorcio participan también a Implas, Comexi, que también está aquí, Víctor, entre nosotros, y Flex Flexible Packaging. Por otro lado, tenemos el proyecto Smart Empal, que es la investigación de tecnologías inteligentes de automatización, monitorización y servitización en paletización y enfardado. Hoy está aquí Frances Reolit, de Control Pack, y como veis, pues también en el consorcio tenemos a Infosa como usuario final y Pentamatic, Tepsis y Vertia como proveedores de distintas tecnologías para desarrollar el proyecto. También presentamos el proyecto Smart Battery Case 2.0, que es una segunda fase de un proyecto que venía financiado por una convocatoria anterior. Hoy tenemos aquí a Marc Vizern, de Rotimpress, y también colaborando con CAT UAV, de nuevo como representante, quizá, del usuario final. Perdón, Smart Battery Case es un proyecto de funcionalización de materiales, de las cajas de las baterías, para mejorar su vida útil para electromovilidad. CAT UAV es como usuario final que pone los drones en los que se está haciendo el test, pero contamos también con Conpoxy, con Cooling Photonics, y en este caso también es una colaboración, como decíamos, entre diferentes clústeres. En este caso, el clúster de materiales avanzados y Packaging Clúster. También Marc y Rotimpress participan en el proyecto Smart Stock Duomo 2.0. Es de nuevo una segunda fase de un proyecto que ya venía financiado en una convocatoria anterior. En este caso, es un proyecto de digitalización de procesos logísticos y gestión de inventario con el Smart Pressure Sensor, que es impreso, si no me equivoco, Marc, ¿verdad? Y aquí contamos también con MB Blue, Acoma y Twentic, y de nuevo una colaboración entre dos clústeres, en este caso el clúster de impresión funcional y Packaging Clúster. El proyecto Indurray 4.0, que es la investigación para la trazabilidad del proceso de reciclado de los envases plásticos. Hoy tenemos aquí también a Pablo Rodrigo, CEO de Trazable, y en este proyecto participan también a INPLAS, como más el proveedor de conocimiento de centro tecnológico, y Pérez Serda, aquí como usuario final de la implementación. Y de nuevo colaboración entre dos clústeres, en este caso sí que del mismo sector, ambos clústeres del sector del envase y el embalaje, pero tenemos el clúster de envase y embalaje de Valencia y Packaging Clúster aquí en Cataluña. Y por último el proyecto Madame, y Madame viene de modelo automático de detección de anomalías y prevención de errores con Machine Learning, aquí tenemos a Víctor Micó, de Comexi, representación del consorcio, pero el proyecto cuenta también con Drivia, RotorPrint y Synaptic. Yo hasta aquí mi presentación, vale, que dejo de compartir para que veamos las caras y así podamos hacer el debate de forma más personal. Y nada, quería empezar con los ponentes de hoy preguntándoos, bueno, un poco, quiénes sois, quién es vuestra empresa y el rol que tienen cada uno de los proyectos. Si queréis empezar quizá por el mismo orden, empezamos por Pau. Vale, hola a todos. Pues bueno, yo soy Pau Campos de Inedit, para los que no conozcáis, Inedit es una empresa que surge de la Universidad Autónoma de Barcelona, de los centros más punteros de la Autónoma en Ciencias y Tecnologías Ambientales, y llevamos ya unos 15 años acompañando empresas en la transición hacia la economía circular, desde el ofrecimiento de diversos servicios, desde la cuantificación de métricas, indicadores de impacto ambiental, hasta estrategias corporativas y territoriales sostenibles, y el ecodiseño de productos y servicios. Y pues en este proyecto del Pact Impact 2.0, que viene, como podéis imaginar, de un proyecto anterior, que fue ya una subvención ahí del año pasado, que fue el Pact Impact 1.0, lo que hemos hecho es desarrollar una herramienta que facilita el cálculo de análisis de ciclo de vida de envases a las empresas del sector. Y el año pasado contó ya con la participación de siete distintas empresas que aportaron como es una primera batería de datos de impacto ambiental sobre sus envases. Y este año la idea es ampliar esta herramienta, sobre todo a nivel de detalle, por lo que refiere a envases flexibles, por eso cuenta con la participación de IFLEX y COMEXI. Y también esta herramienta, aparte de la cuantificación ambiental, aporta una parte más cualitativa de análisis de reciclabilidad de estos envases. Y también durante esta versión 2.0, pues ha puesto especial foco e interés en esta parte de la herramienta para ampliarla y para especificarla más para estos envases flexibles. Y aquí también ha participado de manera muy activa a INPLAS, como centro tecnológico, que también está realizando pruebas técnicas de reciclabilidad con algunas de las estructuras de packaging de IFLEX. Un poco la idea de esta herramienta y para lo que ha nacido es proporcionar autonomía a las empresas y herramientas rigurosas y cuantitativas para la toma de decisiones informada y enfocada un poco a impulsar esta transición hacia la economía circular dentro de las empresas y los productos del sector del packaging. Y también una vez las entes desgangan esta autonomía, esto nos permite tener capacidad de trabajo para aportar todo el conocimiento de Inedit en materia de ecodiseño y de diseñar estos envases para la reciclabilidad, para una mayor desgabilidad, incluso para la recuperación y reutilización. Y eso creemos que es un punto que más tarde cuando hablemos de innovación ya tocaremos, creo que es innovador en el sentido de dar esta herramienta de toma de decisiones a las empresas, así que al final es algo a lo que nos gusta enfocarnos, utilizar la cuantificación de impactos ambientales rigurosa y trazable con ISOs, etcétera, para utilizarlo como toma de decisiones y mejorar hacia la economía circular. Fantástico, muchas gracias Pau por la introducción. Seguimos con Francesc. Hola, buenos días. Yo soy Francesc Reolit, soy uno de los técnicos de ControlPack que está llevando a la ejecución del proyecto Smart & Pal. Nosotros desde ControlPack somos distribuidores de material de packaging y de maquinaria y el proyecto Smart & Pal nos ha servido para consolidar una tercera línea de negocio que es la de servitización. A través de la cesión a clientes de maquinaria de embalaje por el consumo de material teníamos la necesidad desde ControlPack de trazar métricas a nivel de máquina para saber la cantidad de consumo que representaba las operativas en cada uno de nuestros clientes. Y a través de dos proyectos AIs distintos hemos conseguido por una parte desarrollar una infraestructura IoT y por otra parte ya desarrollar una plataforma de explotación de datos que nos ayuda a monitorizar el consumo de cada uno de estos clientes pudiendo evolucionar también a lo que son Smart Contracts de alguna forma y tener una trazabilidad concreta de los consumos de cada cliente. Entonces el proyecto es un proyecto muy ambicioso y que va muy enfocado a esta línea de negocio para ControlPack pero para ello hemos contado con el packaging cluster y proveedores tecnológicos muy relacionados también con el packaging cluster como Vertia y Tepsis y por otra parte también nos ha servido para implantar este caso de uso en Infosa una empresa de proximidad también de aquí, ControlPack Somos de la Senia Infosa también de aquí de las Terres del Ebre y por la proximidad que teníamos aquí hemos realizado también un piloto de implantación de estos dispositivos IoT en sus instalaciones intentando integrar no solo lo que son las maquinarias de embalaje sino también los procesos de paletizado con lo cual el proyecto ha permitido también tener una cobertura en todos los sistemas de final de línea de Infosa por nuestra parte agradecer también al packaging cluster todo el esfuerzo que hacen en la consolidación de este consorcio que creemos que ha ido muy bien después de este año de ejecución y bueno la verdad que le estamos dando mucha utilidad al proyecto y estamos contentos del consorcio que se ha montado que esperemos que continúe esta colaboración a futuro. Gracias Francesc que igualmente esperamos poder seguir trabajando conjuntamente destacar que muchos de los ponentes y las empresas que tenemos hoy aquí son empresas con las que hemos hecho más de los proyectos es decir que son empresas que aparte de ser innovadoras que han podido aprovechar bien lo que decíamos antes esos fondos Next Generation que han nutrido las AIS seguimos con Marc de Red Impress Buenos días vengo Marvizar, vengo en representación de Red Impress estos somos impresores, impresores gráficos de toda la vida estos productos son los diarios, revistas, catálogos, este tipo de productos pero hemos entrado también en una nueva línea de negocio esta se llama Electrónica Empresa y se trata pues de combinar tecnologías de impresión con materiales disruptivos, materiales avanzados como tintas conductivas, termocrómicas, bioactivas con sustratos flexibles esto nos permite hacer esto en Electrónica Empresa es más fácil de enseñar que de explicar dispositivos ligeros, flexibles, delgados, robustos y esto como se puede, es delgado y es flexible se puede enrollar pues lo imprimimos en bobina altas velocidades, bajos costes en el caso del proyecto Smart Battery Case pues aquí lo que tenemos es una impresión de este dispositivo en concreto es un calefactor que nos sirve para calentar la batería y dices ¿por qué? porque cuando hay temperaturas extremas es decir, estamos hablando de temperaturas por debajo de 10 grados pues las baterías no funcionan correctamente estas heaters, calefactores nos ayudan a aumentar la temperatura de la batería y que nos reduzca su eficiencia durante vuelos este proyecto en concreto está enfocado a funcionalizar cajas de baterías para drones pues la ligereza es un tema muy importante para ellos también la seguridad y por eso con POXI nos ayuda en este caso a hacer una caja en fibra de carbonio que es mucho más segura y ligera así si hay algún accidente durante el vuelo pues garantizamos que no se explota la celda no se dañan las celdas que es como hemos visto en algunos en algunos ejemplos de trenes incendiados se incendia un patinete eléctrico y se enciende todo el tren pues si tenemos drones volando por arriba de las cabezas de las ciudades en distintas ciudades pues es importante tener este sistema de seguridad de que las celdas no se incendien respecto al proyecto Smart Stock aquí lo que hacemos es imprimir un Smart Pressure Sensor que es esto a la vez electrónica de empresa nos permite pues imprimir una cosa muy ligera fácil de integrar en las estanterías de una empresa de logística para tener pues controlado el picking en los servicios e-commerce aquí el objetivo principal del proyecto pues es este implantar un sistema automatizado para mejorar las gestiones de los almacenes del sistema logístico y hay dos soluciones propuestas una es la impresión de este sensor para tener el control del stock y del picking en real time y luego está la transformación del modelo logístico de manual automático con un sistema de gestión avanzado de gestión de almacén pedidos y manipulación y un poquito esta es la explicación de los dos proyectos fantástico muchas gracias Mark seguimos con Pablo Rodrigo de Trazable hola buenas pues en este caso nosotros estamos trabajando en el proyecto Indurec como desde Trazable somos la empresa de software y estamos colaborando con el packaging cluster con el cluster de envase y embalaje de Valencia nosotros estamos en Valencia con Pérez Cerda como industria y con EMPLAS también y el objetivo es desarrollar un sistema de trazabilidad para los envases de plástico con dos objetivos por un lado el tener ese control de sobre todo el plástico virgen o reciclado que como sabéis pues cada vez va a ser y es más importante tener una trazabilidad certificada de la composición del envase o del producto mejor dicho y por otro lado también tener datos a tiempo real que nos permitan sobre todo en productos que utilicen plástico reciclado poder de alguna manera ser predictivos para saber la probabilidad que puede tener ese producto que se va a inyectar de tener problemas durante el proceso o a posteriori esta es la primera fase de un proyecto que hemos planificado en dos que veremos si conseguimos también financiar esa segunda fase en esta primera estamos haciendo el aplicativo y captando los datos todavía no son a tiempo real sino son a posteriori y en esa segunda fase sí que el objetivo está en tener esa información de los procesos de inyección a tiempo real para poder ser todavía más proactivos en la toma de decisiones fantástico Pablo muchas gracias y acabamos con Víctor de Comexi buenas yo soy Víctor desde Comexi Comexi es una empresa que fabrica maquinaria para el sector del embalaje flexible nuestro programa de productos pues son impresoras laminadoras cortadoras para esta para esta inmunización y también ofrecemos un portfolio de soluciones para para el embalaje flexible dentro de estas soluciones y de todo este programa de servitización nace el proyecto Machine Head que es un proyecto que teníamos ya en desarrollo dentro de Comexi para poder ofrecer a nuestros clientes un dashboard donde puedan ver el estado de salud de la máquina entonces con los AI hemos hecho un caso de uso para este para este proyecto hemos seleccionado un caso de uso para una máquina laminadora en la cual queremos mostrar el intenta detectar en un componente de la máquina si tiene algún tipo de anomalía o problema para poder indicar al cliente final si tiene algún tipo de problema si tiene que realizar algún mantenimiento dentro de una estrategia de mantenimientos predictivos para esto con el soporte del clúster realizamos un consorcio entre Dr. Pree que es el cliente final que ha aportado también esta validación de la plataforma datos etcétera y Brivia que es un partner de soluciones de data science entonces bueno el rol de 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 conexión ha sido proponer el proyecto seleccionar este caso de uso proporcionar los datos garantizar que los datos ya teníamos toda una plataforma de recolección pero garantizar que esta plataforma funcionara correctamente que se almacenan bien y hacer la validación de esta de esta herramienta fantástico muchas gracias hemos visto gestión de datos hemos visto automatización pero hemos visto también temas de sostenibilidad de reciclaje os quería preguntar también cuáles son los aspectos que consideráis más innovadores de vuestros proyectos y aquí sí que quizá dejo más orden abierto para para fomentar más debate e interacción si queréis ya ya continúo ya estaba adelantado ah bueno veo que mal la he levantado la mano disculpa bueno el proyecto creemos que es innovador ¿no? por este este cambio de metodología dentro de las empresas ¿no? en el sector industrial nuestros clientes están muy acostumados a realizar mantenimientos preventivos e incluso correctivos cuando se les rompe algo entonces realizar el mantenimiento con el coste que esto supone para ellos de máquina parada posibles desperdicios de material que tuvieran en la máquina etcétera ¿no? entonces tener una herramienta que te permita realizar que te avise una semana antes de tener ojo que este componente de máquina está empezando a comportarse de forma errática planificando mantenimiento el fin de semana o el fin de noche cuando no cuando no impacte tu producción ¿no? y esto puede mejorar la eficiencia y como segundo punto de innovación tenemos la aplicación de tecnologías de machine learning en el entorno industrial lo cual permite analizar muchos más datos con reposición a lo que sería la analítica tradicional industrial en la cual tú monitorizas una única variable de temperatura y salta y dar una alerta cuando sube esta temperatura ¿no? con la aplicación que hemos desarrollado hemos pedido sectorizar los distintos tipos de trabajo y analizar dentro de cada uno de estos tipos de trabajo para para dar una alerta con muchas variables ¿no? y con ello hemos pedido ver errores de deriva por ejemplo que son difíciles de detectar que la variable queda bajando poco a poco pero sí que está dentro de los grandes no debería bajar por ejemplo pero está dentro de los grandes operativos y ahí ya puede saltar una alerta de anomalía o cosas así Pues si queréis continúo yo en nuestro caso digamos lo más innovador sería que hasta ahora las empresas no suelen compartir la información de la trazabilidad sino que es un dato que se queda más interno en la gestión en este caso estamos utilizando tecnología como blockchain para poder certificar esa información y que esa información pueda seguir aguas abajo en la cadena para contrastar el origen de ese material en este caso si es plástico virgen o reciclado esto en un pequeño caso de uso como este proyecto pues puede tener un impacto en la que sería la industria pero si lo llevamos a todas las empresas pues podríamos tener un registro de trazabilidad de todo el plástico reciclado o virgen que se está utilizando por ejemplo en España que se está importando o exportando y se podría tener información contrastable de los orígenes de todo ese material que se está utilizando en la industria Sí, yo por mi parte además de criterios técnicos creo que una convocatoria como esta es de las AID lo que te permite es hacer llegar un punto más allá a tus proyectos en innovación al final la convocatoria exige de la ejecución de las tecnologías avanzadas pues que si blockchain machine learning y quizás son tecnologías que sin un apoyo detrás de un proveedor solvente que que de alguna forma está contrastado y que ha participado en más proyectos de esta dinámica que los conoce pues quizás no los acometeríamos ¿no? las empresas y por otra parte es eso cuando cuando tienes una convocatoria de proyecto que la tienes definida en un tiempo en 12 meses eres capaz de contextualizar paquetes de trabajo muy claros y realmente miras hacia un objetivo claro en un tiempo concreto creo que eso habilita de alguna forma que todo el mundo se ponga a remar y podamos ejecutar proyectos que de otra forma pues nos sería un poquito más complicado ¿no? en nuestro caso nos hemos metido en el fregado también del machine learning como comentaban los de Comexi y son tecnologías que quizás para nuestro nivel de madurez no hubiésemos podido ni contextualizar contextualizar o utilizar ¿no? por tanto por mi parte yo creo que es uno de los principales beneficios en cuanto al impulso de la innovación de esta convocatoria perdón decía que en la línea lo que comentaba y también Pablo hay creo una tendencia clara ¿no? hacia el uso de todos estos datos trazabilidad tanto para alimentos que también haces intrazable pero también pastigos reciclados y creo que esto va muy de la mano del aspecto innovador del proyecto Pack Impact de proporcionar a todos estos datos que se trazan que incorporen siempre este componente de la sostenibilidad y de medir el impacto ambiental de estos productos y ahí la combinación de esta cuantificación ambiental rigurosa de saber que tienes un análisis de los impactos ambientales de tu envase que puedes pasar una verificación con ISO que hace falta combinado con un análisis más cualitativo sobre la reciclabilidad de las características del envase que te pueden enfocar más a identificación de puntos clave para la toma de decisiones y transformación de estos productos creo que es la parte más innovadora y como decía Francesc creo que en la mayoría de los proyectos que se están comentando hoy aquí son proyectos que igual por nivel de madurez o por tamaño serían difíciles de llevar a cabo sin financiación en nuestro caso por ejemplo la parte de desarrollo técnico informático al final de una plataforma web desde cero es un esfuerzo grande que sin apoyo esto seguramente sería muy complicado y también el papel del clúster en facilitar esta coordinación entre distintas centras entre el sector darnos a conocer y promocionar la herramienta también es imprescindible Sí, sí correcto nosotros también pensamos bastante similar es decir el el tener una elevada intensidad de ayuda posibilita la adopción de tecnologías raras digamoslo así innovadoras y distintas en proyectos que normalmente no tendríamos ni el tiempo ni los recursos para dedicar a este tipo de innovaciones en sí la electrónica empresa es algo poco conocido y que requiere algo de desarrollo y por lo tanto este tipo de ayudas posibilitan la adopción de esta tecnología para resolución de problemáticas como las que hemos comentado pues en nuestro caso son cajas de baterías más disruptivas o incluso ayudar en el sector logístico a monitorizar y a automatizar más sus procesos Perfecto muchas gracias a todos ya se ha empezado también a comentar mi siguiente pregunta iba un poco orientada aquí ¿qué influencia tienen las ayudas de las AIs y el soporte de los clústeres en la ejecución de esos proyectos y no sé si incluso queréis ejemplificar algo con vuestra propia experiencia en estas convocatorias Si os parece bien continuo yo ya que he sido el último en acabar pues en nuestro caso la presencia de los clústeres ayuda mucho en formar el consorcio en cerrar el consorcio en tener un consorcio bien equilibrado ¿no? porque conocen muy bien el ecosistema y ayudan a aportar pues el usuario o la empresa que nos falta o que requiere el proyecto y también ayuda muchísimo a la hora de desarrollar el propio proyecto ya sea en la fase de creación de la memoria para tener para responder a los puntos que piden las bases también a la hora de ejecutar el proyecto y hacer un seguimiento del mismo y sobre todo en la fase de justificación donde está lo más importante y lo sabemos los que hemos participado en estos proyectos que es lo más importante ¿no? justificar lo que has hecho delante del ministerio pues en este punto el clúster es clave es clave para no fallar y para poder pues al final justificar correctamente y que todo esté bien financiado y no haya problemas al final de todo poco más que añadir yo creo a lo que a lo que ha dicho Mar que es que el conseguir a las empresas creo que es muy importante el hacer ese consorcio y en nuestro caso lo que vemos también es pues el ser un poco esa entidad que está remando para que todo avance que vayan los tiempos se respeten y también por otro lado al final tiene una visión mucho más holística del sector que puede ayudar y dar información muy relevante sobre oye si enfocamos la solución de esta manera o de esta otra porque conoce muy bien las problemáticas del sector que una industria las conoce pero también está muy cerrado a su caso concreto entonces te da un abanico más grande de problemáticas que puedes ayudar a resolver Yo también estoy totalmente de acuerdo que creo que se han tocado los puntos clave tanto en la ejecución de la memoria como la justificación yo también quería compartir quizás esta reunión como foro de que nosotros incluso en algún impedimento que hemos tenido o en algún escollo que hemos tenido que sufrir a mitad de proyecto el equipo del clúster nos ha ayudado a resolver de alguna forma y actuar como moderador un poco del consorcio y creo que es una tarea que no desde todos los clústers creo que se está ofreciendo y creo que poder contar con el packaging clúster es un atributo de mucho valor para el proyecto ya no solo para los aspectos más administrativos sino también para la propia ejecución del proyecto sí yo me sumo a lo que están comentando todos mis compañeros en francés de mar añadir esto que la tarea del clúster de tener un objetivo súper marcado de una temporalidad clara que empieza en mayo y de cada en abril esto ayuda a involucrar a todos los miembros del consorcio para nosotros es un lujo poder tener al usuario final prácticamente cada semana hemos tenido reuniones más en la gestión técnica del proyecto cada semana y poder ir encauzando el proyecto las dificultades que íbamos teniendo pues hablarlas todo este consorcio y esto ha sido muy útil durante el desarrollo del proyecto porque no ha habido la gestión de las expectativas no ha sido perfecta porque a veces en un proyecto si es de larga durada de unos seis meses o un año si no colaborar activamente este usuario final quizá tú desarrollas una cosa y lo que recibe el usuario final es absolutamente otra y el hecho de estar enmarcados en este ahí ayuda a que bueno tenemos un problema que podemos resolver si nos parece bien y en este sentido es esta manera de trabajar es muy es muy alegrada vaya y añadir que pues esto que desde el packaging cluster en toda la parte más administrativa y recordando a todo el mundo lo que tenía que aportar la firma digital incluso en los proyectos en realidad separada estar encima de todos los partners y esto es una ayuda lo que he comentado al francés en esta parte de moderación de todo el proyecto igual solo para añadir algo un poco distinto porque al final lo que han ido reiterando creo que ya está todo bastante dicho en el caso del pack impact también creo que el cluster nos es de mucha ayuda ya no solo en el proyecto de desarrollo de una herramienta como esta sino después en la futura difusión y de la herramienta para que ganen cuantos más usuarios mejor al final el ecosistema de empresas y centros al cual tiene acceso directo el cluster es muy grande y nos permite pues ganar mucha visibilidad de una herramienta así que también se retroalimenta cuando más empresas la usan pues más puede mejorar más batería de datos tiene por detrás para alimentar estos cálculos y todos estos indicadores que la gente se necesitan y ahí creo que el cluster también tiene un papel muy importante genial muchas gracias a todos bueno quería constar que esta pregunta no la hacíamos para lavar el cluster pero estamos muy contentos de recibir este feedback así que nos alegramos mucho esperamos seguir cumpliendo expectativas y ya bueno una pregunta que quería añadir Pablo nos ha hablado de futuras fases del proyecto entonces un poco a nivel de cierre preguntaros cómo está vuestro proyecto que prevéis habrá futuras fases y aprovechar quizá esta ocasión un poco como lanzamiento si necesitáis algún partner o demás aprovechar para explicar un poco futuros pasos de vuestros proyectos bueno si queréis empiezo ya que estaba con el micro abierto en el caso de Inedit y de la herramienta Pack Impact sí que la idea es seguir utilizando este marco de las subvenciones ahí para seguir desarrollando la herramienta y poder poner más detalle en otras categorías de embastes que igual este año no han sido tan trabajadas pero sí al final poder poder seguir desarrollando herramientas que al final están en constante construcción y se va a buscar hacer una tercera parte del proyecto que nos permita seguir mejorándola y que sea mucho más útil para la toma de decisión de las empresas y la transición de la economía circular nosotros ya hemos hecho spoiler antes Mónica esta era la primera fase ya en la memoria hablamos de una segunda fase así que esperamos que si todo va bien como está yendo y a las empresas les aporta valor pues seguir mejorando la solución para tener una solución más completa que luego se pueda llevar a comercialización nosotros por nuestra parte pues la idea también sería de realizar otra fase al final esta primera ha sido la semilla de un nuevo modelo de negocio y cuando empiezas a ejecutar ya empiezas a ver nuevas necesidades y bueno la confianza también que hemos desarrollado con los partners de proyecto pues nos nos va a llevar a independientemente que sea con una EI o no a seguir trabajando en el desarrollo de la plataforma Smart Tempal Por nuestra parte nuestra idea es seguir implementando esta herramienta ¿no? Acabarla de integrar en todo nuestro servicio de soluciones digitales y no descartamos en futuras ediciones pues realizar otros proyectos o acabar de productivizar estos casos de uso ¿no? Porque aquí los versarios de la ventaja de la plataforma es que podríamos aplicarlo a otros de manera más fácil que se podría realizar en otras fases en el caso en estos proyectos ya son fase 2 los dos por lo tanto estamos acabando los proyectos ahora es la recta final y una vez acabados veremos si cabe la posibilidad de innovar en otras soluciones pero se verá al final del proyecto perfecto muchas gracias a todos con esto un poco lo que quería dar al pie a comentar estimamos que en los próximos meses esto como es convocatoria pública no se sabe nunca pero el río empieza a sonar ¿no? entre abril mayo creemos que saldrá la próxima convocatoria de las AIS entonces cualquier idea propuesta de proyecto que tengáis ya os he mostrado antes el contacto pero si no por supuesto con cualquier persona del equipo lo hablamos y miramos de ejecutar esos proyectos y ahora nos quedan diez minutitos por si hay alguna pregunta no somos muchos pero eso a veces no es negativo así aprovechar que tenéis aquí de primera mano a personas que ya han ejecutado algún proyecto ahí no sé si hay dudas algún comentario hola hola a todos mira soy Antonio francés de COD Facolit nos dedicamos a recubrimientos food contact para el sector del packaging y bueno estamos en contactos bueno somos socios del cluster desde hace poquito y ya hemos hecho una propuesta y espero que en breve pues trabajemos en alguna ahí y nada más que enhorabuena a todos y que muchas gracias por compartir vuestra experiencia nosotros estamos más puestos en proyectos CDETI y retos y tal pero nos ha interesado ver sobre todo esta convocatoria que es de subvención frente a otras que son de financiación que es una de las grandes ventajas que le vemos a este tipo de convocatorias y que como habéis comentado pues bueno tienen un plazo de ejecución pues muy corto comparado con otros proyectos en los que nosotros hemos participado lo cual está mucho más cerca de mercado y creo que es mucho más mucho más viable para o más interesante para al menos para el tamaño de nuestra empresa que es PyME nada que muchas gracias por compartir vuestra experiencia simplemente quería transmitiros todo 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 el esfuerzo de esta jornada porque porque nos ayuda pues eso a decidirnos por este tipo de convocatorias y a seguir trabajando con el cluster muchas gracias muchas gracias a ti Antonio no sé si hay más más dudas preguntas comentarios si no aprovecho Mónica si quieres como no hay preguntas para decirle Antonio también que una de las cosas positivas que no sé si se han comentado es que también te adelantan la ayuda que eso también es interesante nosotros es la primera desde trazable es la primera vez que la solicitamos entonces veremos ahora para la justificación si es algo más sencillo más complejo pero bueno por eso también están los clusters para ayudar pero es algo también positivo que en esa parte en el calendario de pagos así como en otras en otros proyectos en otras ayudas que hemos participado esos heredas a más aquí han sido bastante ágiles genial gracias por la información cierto si eso funciona así antes de mandar la justificación deberíais haber recibido ya el 100% de la ayuda eso tiene pros y contras porque luego si no nos aceptan parte de la justificación va con un poco de interés pero también a nuestro favor diré que normalmente un proyecto bien justificado no tiene por qué tener sorpresas una pregunta es técnica pero bueno ya que os tengo aquí la justificación de la ayuda también va auditada por algún auditor externo del ROA o es simplemente aportar toda la documentación que ya tengo el resumen que nos pasaste desde el cluster no va auditada bueno no sé si perdoneo yo respondí directamente no sé si queréis comentar algo solo decir no va auditada los clústeres hacen un poco este rol de filtro antes de enviar la documentación al ministerio pero no sé auditar muchas gracias bueno entonces si os parece lo dejamos aquí cualquier duda nos la podéis mandar por email y si es para algunos ponentes también pues se la hacemos llegar por supuesto y nada muchas gracias a todos a Pau Mar Víctor Pablo muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y seguimos trabajando en proyectos espero que salgan muchos más gracias gracias Gracias.